Aquí estamos Vamos, vamos, vamos A estas alturas creo que ya me siento con la autoridad de hablar por los tres, que en realidad una de las cosas más emocionantes que iba a traer a estas vacaciones era el hecho de poder al fin ver elefantes en su estado natural, poder tocarlo y hacer un poco de ecoturismo. Yo creo que igual eso es súper importante a la hora de que uno viaje y tiene ganas de estar en contacto con animales que normalmente están en el zoológico y uno tiene la oportunidad de verlos en su hábito natural. Yo creo que igual como mínimo que uno puede hacer, como respeto hacia los animales, a los lugares en los que uno va, es buscar como el tipo de turismo que genere como menos impacto o que dañe menos a los animales. Así que encontramos este tour que quedaba súper cerca de donde estábamos alojando y que trataba a los elefantes súper bien, en el fondo los alimentábamos, los limpiábamos y no estaban amarrados ni nada, eran elefantes que habían sido como salvados, habían sido encontrados solitos y lo habían rehabilitado y todo así. Estaban a nos un bolso de bolsas con bambos o suger canes. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Aquí estamos, mirad Y tú también serás Sheldon Amén, Sheldon ¡Oh, mierda, que me agarró la mano! ¡Ya, they gave us binapples! Un pedazo de mosquito ¿Qué onda esta güey? ¡Loco! ¡Gracias! ¡Oh, yo tengo que ver! ¡Si! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hey, creepy cat. Oh, no. I served a kid. We're going on an adventure. The adventure of a life. Yeah, so we arrived today at Phoebe Island and we are going to... Long Island. Long Island. Yeah, that's a long way. Long Beach. Yeah, that's in New York. I've played a video game where I've used H's. I've seen how the H's works. I've got a team using H's. They're not coming back. And we will have to steal the boat. It's too hot. We're out. We're out. Let's go. Hello. Hello. Hey, hey. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has oído! Gracias por ver el video.